Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo una herramienta que seguro que te va a gustar muchísimo. Resulta que en todo este tiempo aseguro que me has visto traerte herramientas como pueden ser Btop, Ctop, Top, Htop y muchas herramientas parecidas. Son todo herramientas que te muestran información o te monitorizan la información relativa de lo que está sucediendo en tu equipo, la temperatura de tu equipo, la carga, el uso de memoria, el uso de CPU, las comunicaciones, etc. Todo eso te informa. Algunas de estas herramientas son mucho más, como te diría yo, mucho más verbosas en el sentido de que te dan mucha información en forma de texto y otras herramientas como pueden ser Btop te lo muestra ya con gráficos. Incluso otras herramientas de las que te mostré hace realmente poco tiempo, como era Btop, no, era Btm, Bottom, te lo muestra ya directamente con gráficos. Bueno, pues hoy te traigo esta herramienta que se llama ZFX Top. Y ZFX Top es una herramienta desarrollada por un implementador que utiliza, por ejemplo, i3, pero que no le gusta en la barra de i3 estar mostrando información relativa al consumo de CPU, temperaturas, etc., etc., sino que lo prefiere verlo de otra manera. Y por eso implementó esta herramienta, esta herramienta que llama ZFX Top, donde lo que te muestra es información relativa a la hora, la CPU, el uso de memoria, el uso de RAM, etc., etc., etc. Es una herramienta que está implementada en Go, tal y como puedes ver aquí, y que, bueno, se puede instalar de una manera súper sencilla utilizando cualquiera de las herramientas que ves aquí. Por ejemplo, utilizando Curl, utilizando Wget, y si en el caso de que estés en Manjaro o en el caso de que estés en Arch, puedes utilizar los repositorios AUR y con JAI o con Paru las puedes instalar fácilmente. Respecto a la configuración, decirte que la configuración es súper minimalista, no necesitas prácticamente nada. Fíjate que el archivo de configuración es tan sencillo como esto que estás viendo a continuación. Ahora te mostraré el mío, pero con esto, básicamente, ya tendrías el archivo de configuración listo, ¿vale? Y puedes implementar, bueno, puedes utilizarlo, puedes compilarlo tú mismo utilizando estas pocas líneas y ya está. Esto es tan sencillo como esto. Así que vamos a echarle una virada tanto a la aplicación como al... Voy a hacer esto un poco más pequeño. Control menos. Y voy a abrirme otra ventana. Z F X top. Aquí lo tienes, Z F X top funcionando. Y ahora nos vamos a ir a la configuración. Fíjate que aquí me aparece la carga, aparece la temperatura, aparece el consumo. Por ejemplo, Swap no estoy utilizando nada, lo que tengo de USR, la ocupación de disco, etcétera, etcétera. Vamos a irnos a su configuración, que está en config, Z F X top, y en config.ini. Y ya has visto lo que hay aquí. Si estoy utilizando iconos, como quiero los... Por ejemplo, voy a cambiar esto. ¿Ves? Voy a cambiarlos a double. Nada. Rounded. Esto sería... Ahora esto también. Vamos a deshabilitarlos. False. Pues los colores básicamente no hacen ni caso. Bueno. Vamos a cambiar un poco los colores. Por ejemplo, aquí hay un 17. Vamos a poner... Esto de find no sé lo que es. Vamos a ver. Find igual a 100, por ejemplo. Ah, vale. Muy bien. Aquí sí que cambian claramente los colores. Aquí sí que cambian claramente los colores. Bueno. Voy a dejar 100 porque me gusta. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a compararla, por ejemplo, con bottom. Fíjate, bottom. Esta es la configuración de bottom. Como ves, esta... Aquí tienes mucha más información de la que te está mostrando, básicamente, el Z F X top. Aquí, por ejemplo, estás viendo en bottom, estás viendo procesos, mientras que en Z F X top no. Vamos a ver otra, como ves, P top. Y aquí, aquí tienes más o menos lo mismo. Fíjate tú la información que tienes. De la misma manera, aquí, en comparación con Z F X top, pues, tienen mucha más información, tanto puntual, es decir, por ejemplo, la carga de CPU te la está mostrando básicamente por cada uno de las CPUs que tienes. Mientras que en el caso de Z F X top, única y exclusivamente te muestra un valor, que es el valor promedio. En el caso, además, te lo muestra, fíjate, te lo está mostrando cada 100 milisegundos, que esto sí que lo podemos cambiar. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner que lo haga cada 500 milisegundos. Así nos sale como estaba saliendo anteriormente, que era un poco locura, ¿no? Como era cada, esto es cada medio segundo, que ya está bien, yo creo que con esto es más que suficiente. Estábamos comparándola con B top, por ejemplo, o con, si ponemos aquí H top, esta ya es mucho más parca, por así decirla, con B top, fíjate. Más o menos estás viendo la carga. Probablemente la carga, esta sea carga puntual, mientras la que estamos viendo en B top sea una carga ponderada. Y nada más, esto es así de sencillo, es que no hay mucho más que ver con esta aplicación. ya has visto que tanto el archivo de configuración es súper sencillo, pero con esto tienes toda la información de un solo plumazo. Y nada más, nos vemos en un siguiente vídeo donde te mostraré otra herramienta. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!